Bienvenidos a la clase de geografía. Hoy veremos tipos de relieves que son montañas, mesetas, llanuras y depresiones. Las relaciones de la dinámica de la Tierra nos llevan a la explicación de cómo intervienen las placas tectónicas en la formación de relieve. Estas son conocidas como agentes endógenos formadores de relieve y a continuación veremos cada una de ellas. Las montañas se definen como aquellos terrenos cuya elevación sobre su base es mayor a 700 metros y existen tres tipos. Las montañas de plegamiento se forman a partir de altas temperaturas y grandes presiones debajo de la Tierra que hacen que las rocas entren en un estado plástico. Las montañas de fallamiento es cuando la presión y altas temperaturas provocadas por las fuerzas internas de la Tierra no logran que las rocas entren en un estado plástico. Las montañas volcánicas van creciendo conforme siguen haciendo erupción. En esta imagen te muestra el relieve de la República Mexicana. Las mesetas son relieves extensos y planos cuya altitud debe ser superior a 500 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, las llanuras son grandes extensiones de terrenos planos con algunas ondulaciones. Se localizan en zonas de tierras bajas. Las depresiones son espacios cuyo nivel está por debajo del terreno circundante y existen dos tipos, relativas y absolutas. Los agentes exogénicos modificadores de relieve son el intemperismo y la erosión. A continuación veremos intemperismo. El intemperismo es el delgaste de la roca en su lugar. Esta se desintegra y descompone por encontrarse expuesta al intemperie. Existen dos tipos de intemperismo, mecánico o físico. Estos se deben a los cambios bruscos y constantes de temperatura. Y los químicos. Estos son que la roca se descompone y cambia químicamente los componentes originales por otros diferentes. Ahora bien, la erosión es el desgaste que se produce en la superficie de las rocas por fricción continua de otro cuerpo, como agente externo. La erosión pluvial es lluvia sobre todo aquellos lugares donde no hay vegetación. La erosión pluvial son ríos de parte alta de las montañas en donde nacen en forma vertical, corta y forman cañones. La erosión marina es el oleaje que se da en las costas, ya sea formando arena o rompiendo rocas en los acantilados. En la erosión glacial, el hielo es uno de los agentes más severos y provoca el desgaste con la fricción. La erosión cárstica son corrientes subterráneas que disuelven rocas, sobre todo las rocas calizas. La erosión eólica la produce el viento, sobre todo en lugares con escasa o nula vegetación. La erosión por plantas es producida por medio de las raíces de todos los árboles. La erosión por animales es cuando el peso de las pizarras, cuando construyen madrigueras o cuando hacen represas. La erosión por el hombre es cuando hacen tala de árboles, cambio de suelo, contaminantes y construcciones. Las rocas son el producto de la unión natural de uno o varios minerales, son inorgánicas, con una composición química variable y amorfas. Estas se dividen por su origen, que son igneas, sedimentarias y metamórficas. Veremos a continuación las igneas. Las rocas igneas se forman a partir de la magma que se ha enfriado y solidificado. Las rocas sedimentarias son producto del proceso de fragmentación, transportación y sedimentación de otras rocas. Estas se encuentran en el fondo de los océanos. Las rocas metamórficas son aquellas que sufren fuertes cambios porque están expuestas a grandes presiones y altas temperaturas. Al desintegrarse, las rocas forman distintos tipos de suelos que se diferencian por su aspecto físico y químico. Los suelos arenosos son fáciles de trabajar por ser los más sueltos, sin embargo, son los que conservan menos nutrientes y agua. Los suelos arcillosos tienen una textura más fina, son más fértiles, pero se dificultan para trabajar cuando están secos. Los suelos arcillosos están formados por partículas de tamaño intermedio, se rompen cuando están secos, permiten el paso del agua, son fértiles y fáciles de trabajar. Bueno chicos, esto ha sido la clase de geografía, espero que la hayan pasado bien y nos vemos en la próxima clase. Gracias.